Hola a todos, bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos una vez más con nuestros videos. En este video te traigo 15 noticias imperdibles del mundo del espectáculo y el especial de martes de rating. Eduardo Yáñez se encuentra inmerso en una nueva disputa legal tras darse a conocer que fue demandado por la heredera universal y albacea del fallecido Ernesto Alonso, quien en vida fue uno de sus más grandes amigos en la industria de la actuación en México. Teresa Eusebia Anacha López presentó una demanda en contra de Eduardo Yáñez por presuntamente haberse adueñado ilegalmente de un departamento delfinado artista. Según la demandada sostiene que el actor mexicano no cuenta con un documento legal que lo acredite como dueño del inmueble ubicado en una exclusiva zona de la Ciudad de México, por lo que podría estar en riesgo de perderlo. Al parecer el departamento que se menciona en la querecha legal fue donde vivió la madre de Eduardo Yáñez hasta el momento de su inesperada muerte en el año 2020. Sin embargo, el inmueble se encuentra deshabitado desde que inició la pandemia. Hasta el momento Eduardo Yáñez no se ha pronunciado sobre la demanda que fue presentada por la heredera universal del fallecido Ernesto Alonso. El actor Ricardo Franco ha confirmado a través de sus redes sociales y en una reciente entrevista que no formará parte del elenco protagónico de la nueva telenovela Vencer el pasado, producción de Rocio Campo. El actor afirmó que no será el protagonista de la historia y que solo tuvo un acercamiento con la producción, pero hasta ahí quedó todo. Según todo parece que ya se decidieron por otra persona. En esta misma entrevista Ricardo Franco reveló que debutará en una nueva producción de Netflix en la que tendrá una participación especial. La cantante y actriz Dana Paola pondrá voz a hasta vencer el tema de los créditos finales del próximo estreno de Disney, Raya y el último dragón, cinta que se estrenará el próximo 5 de marzo en su versión para España y Latinoamérica. Según informa Disney, Dana Paola pondrá voz a la protagonista Raya en la versión en español latinoamericano de la película. Sobre este trabajo, la cantante dijo sentirse muy feliz y del que asegura que emocionará muchísimo a sus fans. Univision pondrá a todos a bailar nuevamente durante los domingos en familia, con una edición especial de Mira Quien Baila. La adaptación de la competencia televisiva Dancing with the Stars, por primera vez la sumante y exitosa competencia de baile, presentará a un elenco completo de 8 estrellas de Univision, quienes lucirán sus mejores pasos en el escenario al representar a una obra benéfica de su selección. Mira Quien Baila Univision All Stars se estrena el domingo 14 de marzo a las 8 pm. El renombrado y exigente jurado incluirá por primera vez a la actriz y cantante Patricia Manterola. Además volverán Caspar Smart, director creativo y bailarín profesional y la hermosa Dayanara Torres, Smith Universo y ganadora de la quinta temporada de Mira Quien Baila. Ambos integrantes del jurado en temporadas pasadas. Regresará como conductora la popular presentadora y actriz de televisión Chicken Quirá Delgado, al lado de la personalidad de Univision Borja Voces, quien hará su debut como conductor de la competencia. Kiara Liz, Miss Puerto Rico 2018 y actual campeona de Mira Quien Baila, se incorporará como conductora del backstage, mientras que el aclamado coreógrafo y bailarín Tony Costa regresará como asesor de las estrellas. Televisa y TV Azteca preparan realities que se estrenarán en las próximas semanas en sus pantallas. La emisión de Guerreros 2021 será producida por Pablo Calaxo y llegará a las pantallas de Canal 5 en abril bajo el nombre Inframundo. De acuerdo con lo informado en Fórmula Espectacular, la producción estaría buscando a los integrantes más polémicos de la primera temporada y quienes ya estarían confirmados son Maki González, Cristian Estrada y Guti Carrera. Asimismo, la producción estaría buscando talento de hexatlón para que ahora formen parte del reality show de Televisa. La edición de celebridades Survivor México llega este 2021 por Azteca, con una segunda temporada. Carlos Guerrero, el Warrior, sería una de las opciones más fuertes para presentar la emisión de celebridades. Por otra parte, también corren los rumores de que New York Amarcos formará parte de esta edición VIP de Survivor, pero aún no se sabe si como conductora o como participante. El actor Polo Morín está más que confirmado, asimismo como Ricardo Franco. El reality de competencia musical La Voz Kids arranca en marzo bajo la conducción de Eddie Villard y con los coaches Belinda, Mau y Ricky, María José y Camilo. La emisión ya fue grabada desde el año pasado. También se conoció que el formato de Inseparables también llegará este 2021. Se grabará en República Dominicana desde principios de abril. Y el exitoso reality de competencia extrema Reto 4 Elementos es un hecho que también regresa este año con una nueva temporada. En Chile ya hay fecha para el restreno de una de las teleseries más recordadas de la historia de TVN. Se trata de Romain. El nuevo debut de la trama gitana ocurrirá este primero de marzo en La Franja Vespertina, inmediatamente después de Dama y Obrero, otra de las telenovelas del canal que también fue reprogramada en el marco de la pandemia. La historia de trama gitana fue estrenada con gran éxito en el año 2000. Es una teleserie hermosa que a pesar del tiempo sigue muy vigente. Y seguimos con más noticias de Chile. La teleserie más extensa en la historia de la televisión chilena Verdades Ocultas estrena nueva temporada en marzo abriendo el ciclo de estrenos del canal. La producción lleva tres años y siete meses de emisión. Un salto en el tiempo de 25 años será el punto de partida de un nuevo ciclo de esta historia escrita por Carlos Oporto. La nueva etapa también incluye una renovación del elenco. Cinco actores permanecen en la historia. Matías Oviedo, Camila Irane, Carmen Zavala, Viviana Rodríguez y Emilio Edwards, acompañados de nuevos nombres, Cristian Campos, Catalina Guerra, Gabriel Urzua, Alejandra Fosalba, Constanza Aracha y Felipe Castro. TV Azteca Internacional vendió el formato de la Academia al canal de televisión paga más importante en Grecia. Con esta venta, Grecia se suma a la lista de países a los que en años anteriores se ha vendido el formato entre los que se encuentran Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. La Academia es el reality musical que ha despertado el talento en tantas estrellas de la música, siendo una idea original de México y referente a nivel latinoamericano. Durante dos décadas el reality musical ha sido uno de los más exitosos de México y se ha convertido en un semillero de talento muy importante. La noticia que estaban esperando los seguidores del cantante colombiano Maluma ya está confirmada y es un hecho. El Papi Juancho Maluma World Tour comenzará el 2 de septiembre en Sacramento, California y terminará en Chicago el 24 de octubre. Maluma llevará su música por 24 ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Washington DC y Miami. El cantante colombiano está más que feliz, pues recordemos que el año pasado tuvo que suspender su gira Maluma 11-11 Tour 2020 por Europa cuando había realizado 10 conciertos. Rafael Amaya vuelve a Instagram después de desaparecer tres años de las redes sociales en la foto que dejó a todos sorprendidos al parecer junto al equipo de trabajo de la teleserie El Señor de los Cielos. En la descripción de la foto Rafael Amaya escribió artillería pesada y de inmediato emocionó a sus fans y despertó sospechas de un pronto y posible regreso a la pantalla chica. Recordemos que en diciembre de 2020 el actor habló por primera vez de su desaparición y narró las circunstancias que lo llevaron a la clínica de rehabilitación Baja del Sol en Sinaloa por sus problemas con drogas. Pero ya todo eso quedó en el pasado y Rafael Amaya parece estar listo para su esperado regreso a la pantalla chica. Netflix ha lanzado el primer tráiler de ¿Quién mató a Sara? su nueva serie mexicana que promete ser un intenso thriller llamado a enganchar a multitud de espectadores. Además también anunció que su estreno será el próximo 24 de marzo. ¿Quién mató a Sara? gira alrededor del asesinato de una mujer que acaba provocando que su hermano pase 18 años en la cárcel pese a que siempre negó su culpabilidad. Tras ser liberado decide tomar venganza de la persona que acabó con su hermana y hundió su vida, pero tendrá que andarse con mucho cuidado porque descubrirá cosas que jamás imaginó y debe tener en cuenta que en toda familia hay un monstruo. La serie cuenta con un reparto encabezado por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Ziller, Ana Lucía Domínguez y Alejandro Nones. La serie se perfila como uno de los estrenos más potentes de Netflix para el próximo mes de marzo. Telemundo confirmó al elenco principal de su nueva serie de época Malverde El Santo Patrón. Como ya se había anunciado días pasados que su nuevo protagonista principal, Pedro Fernández, tomó el lugar de Fernando Colunga. Ahora te presentamos parte del elenco que acompañará al actor mexicano. Carolina Miranda, Mark Tascher, Alejandro Nones, Isabela Castillo, Luis Felipe Tobar, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ivonne Montero, Claudio Roca, Candela Márquez, Ramón Medina, Alan Slim, Mabel Cadena y Adrián Macala. Son los actores que serán parte de este nuevo proyecto. La protagonista de Te Acuerdas de mí, Fátima Molina, alzó su voz en torno al rumor de que van a sacar su telenovela del horario estelar de Televisa por no agradar físicamente a su público. Todo comenzó cuando el periodista Marco Antonio Silva dijo en el programa Fórmula Espectacular que la telenovela Te Acuerdas de mí no estaba dando los resultados esperados. Por esta razón, la cadena estaría pensando en cambiar su horario y atribuchó la falta de rating a la inconformidad de la audiencia con el aspecto físico de su protagonista. Lejos de quedarse callada, Fátima Molina reaccionó a lo antes expuesto y lamentó que en pleno siglo XXI haya que lidiar con la discriminación. La actriz escribió vía Twitter lo siguiente. La verdad no tengo la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela del horario estelar. No sé si sea un chisme como tampoco tenía la menor idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque no soy alta, porque soy morena, porque soy muy mexicana, porque tengo un lunar bajo el ojo. Si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos. El cambio empieza en uno mismo. No soy perfecta, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante. Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos. Y si tengo bolsas debajo de los ojos desde niña, así es la vida. Tal vez algún día me las quite o tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, no se puede protagonizar telenovelas en este país. Por último, Fátima Molina agradeció el apoyo de las personas que ven más allá del físico y apoyan el talento. También agradeció a la gente que apoya la telenovela y se sigue sumando al público, productores y medios de comunicación. De inmediato, la productora de la telenovela Te Acuerdas de Mi, Carmen Armendariz, se pronunció respecto a la publicación de Fátima Molina sobre los comentarios que denigran el físico de su protagonista y estas fueron sus palabras. Fátima querida, siempre habrá quien quiera tu lugar. Sigamos trabajando como lo sabemos hacer. No hay que conectarse con comentarios sin fundamento. Besos con mucho cariño. También Fernanda Castillo apoyó a la actriz y aplaudió su valentía por alzar su voz en una industria que debe cambiar y olvidarse de modelos de belleza obsoletos y discriminadores y para construir una televisión abierta que nos represente a todos en general. Ahora continuamos con nuestro especial de martes de rating e iniciamos con los ratings de Estados Unidos de Univision y Telemundo. El seriado La Rosa de Guadalupe que transmite Univision en el horario de las 7 pm registra un promedio de 1.700.000 de televidentes. La telenovela Vencer el desamor de Univision, protagonizada por Daniela Romo, Claudia Álvarez y David Cepeda, registra un promedio de 1.700.000 de televidentes. Es la telenovela más vista por la audiencia hispana de los Estados Unidos. La telenovela de Univision Te Acuerdas de Mí, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, registra un promedio de 1.400.000 de televidentes. Se puede decir que heredó la audiencia que le dejó la recién finalizada Imperio de Mentiras. La telenovela brasileña de Univision Dulce Ambición en sus últimos capítulos registra un promedio de 1.400.000 de televidentes. El jueves 18 de febrero fue la entrega de la edición número 33 de los Premios Lo Nuestro y el evento registró 2.800.000 de televidentes en sus 3 horas de emisión. Por los lados de Telemundo, el reality de competencia extrema Hexatlón Estados Unidos en sus dos horas de emisión registra un promedio de 1.100.000 de televidentes. El reality continúa registrando cifras bastante bajas. La telenovela de Telemundo La Suerte de Loli, protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, registró un promedio durante la semana de 1.000.000 de televidentes. La telenovela Buscando a Frida, protagonizada por Jimena Herrera, Eduardo Santa Marina y Arad Betke, registró un promedio de 1.000.000 de televidentes. Aunque Univision es la cadena líder preferida por la audiencia hispana, tampoco es que lidere con las mejores cifras exitosas. Y ahora continuamos con los ratings de México. El seriado, como dice el dicho, registra un promedio de 2.600.000 de televidentes. Como lo habíamos mencionado antes, este unitario ha perdido bastante audiencia en lo que va del año. Recordemos que meses atrás su promedio sobrepasaba la barrera de los 3.000.000 de televidentes. La telenovela Fuego Ardiente, protagonizada por Carlos Ferro y Mariana Torres, registra un promedio de 2.400.000 de televidentes. La telenovela aún no termina por convencer la audiencia. Esperemos que la telenovela se quede en este horario. Y no sean verdad los rumores, debo verla al horario estelar. En nuestra opinión, cuando una telenovela funciona, lo hará no importa el horario. Y el éxito de producciones como Te doy la vida y Vencer el miedo, no fue precisamente en el horario estelar. El unitario La Rosa de Guadalupe registra un promedio de 3.200.000 de televidentes. El seriado es el programa favorito por la audiencia mexicana y se posiciona entre los primeros lugares de la tabla del top 10 de lo más visto en México. La telenovela Vencer el desamor, protagonizada por Daniela Romo, Claudia Álvarez y David Cepeda, en sus capítulos finales, registró un promedio de 3.600.000 de televidentes. El viernes 19 de febrero se emitió el capítulo final de la telenovela y registró un excelente promedio de 4.200.000 de televidentes. La telenovela se despide por todo lo alto como otro gran éxito de la productora Rocío Campo, que ahora prepara el cierre de la franquicia Vencer con la telenovela Vencer el pasado, que llegará próximamente. La telenovela Te acuerdas de mí, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, registra un promedio de 2.600.000 de televidentes. Cabe mencionar que este importante horario de la franja estelar desde hace varios meses ha venido perdiendo audiencia y recuperarla no ha sido una tarea fácil para la televisora. El reality de competencia extrema Hexatlón México, Titanes vs. Héroes de TV Azteca, registra un promedio de 2 millones de televidentes. En las tardes, la repetición de la telenovela Mañana es para siempre, protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga, registra un promedio de 2.800.000 de televidentes y se posiciona en el puesto número 3 de la tabla del top 10 de lo más visto en México. La telenovela Quererlo Todo, protagonizada por Danilo Carrera y Michelle Renau, registra un promedio de 2 millones 500.000 de televidentes. La repetición de la telenovela Corazón Indomable, protagonizada por Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas, registra un promedio de 2.200.000 de televidentes. Ahora finalizamos con los ratings de Colombia, de Caracol y RCN Televisión. La repetición de la telenovela de Caracol Pedro el Escamoso, protagonizada por Miguel Baroni y Sandra Reyes, no logró mantener el liderato y esta semana fue desbancada por producciones del canal RCN. La ficción registra un promedio de 10 puntos de rating. El programa de concurso musical a otro nivel de Caracol en su etapa final no mejora su audiencia y registra un promedio de 8 puntos de rating. Caracol le dio la oportunidad a RCN y este sacó provecho. Para nuestra opinión no logramos entender qué pasa con Caracol Televisión o si fue que quizás se cansó de liderar, pues tiene varias producciones listas desde el año pasado que aún no se deciden por estrenar. En RCN la telenovela Pa' Quererte, protagonizada por Juliette Bardao y Sebastián Martínez, registró un promedio de 7,8 puntos de rating. La telenovela Enfermeras, protagonizada por Sebastián Carvajal y Diana Hoyos, registra un promedio durante la semana de 9,5 puntos de rating. La producción logró liderar esta semana con uno de sus capítulos. La repetición de la telenovela Yo Soy Betty la Fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abecho, registra un buen promedio de 9 puntos de rating. La telenovela logró liderar con uno de sus capítulos durante la semana registrando 10,5 puntos de rating. La fea más especial de la televisión colombiana le sigue funcionando al canal RCN con cada repetición. En las tardes la telenovela turca de Caracol Televisión registra un promedio de 4,8 puntos de rating. Ninguna otra producción de la tarde aparece en el top 10 de lo más visto en Colombia. Parece que por estos días los colombianos no encuentran nada interesante en la televisión ya que las cifras de rating que registran Caracol y RCN Televisión no son nada buenas. Desde que finalizó la repetición de la telenovela Pasión de Gavilanes, el panorama no es nada bueno. Bueno gracias por estar con nosotros en este especial de martes de rating. No te pierdas nuestra próxima entrega. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos. Gracias y bendiciones para todos.